bueno mis amigos que estamos listos para la aventura hoy llevándoles aquí un hermoso vídeo de lo que es el zoológico la aurora ya podemos ir viendo entrando ahorita vamos a ir a la garita donde se paga vamos a hacer una serie de vídeos yo creo que uno no basta para poderles compartir todo lo que hay acá en el parque zoológico la aurora aquí en zona 13 de guatemala estamos cerca del aeropuerto también y varios lugares por acá vamos a ver vamos a buscar el número uno ahí vamos vamos a ver precios tarifa martes a domingo adultos 45 adultos mayores 23 vamos a ir acercándonos niños 25 niños y menores entran gratis seguimos bueno ya pagamos nuestra entrada nos cobraron 35 por cada uno aquí vamos vamos a ver un domingo hay mucha afluencia de gente un pavito aquí nos encontramos con un gorila la representación viva de king kong el rey kong bueno yo sé que a muchos conocen este parque zoológico en la aurora y pues pero hay muchos que posiblemente no lo conocen y pues a través de este vídeo pues los vamos a llevar a que conozcan un poquito de este zoológico aquí en la ciudad de guatemala bueno aquí les saluda hugo ribera y su canal hugo ribera 71 siempre agradeciéndoles por ver nuestros vídeos por darnos un me gusta por compartirlos y pues siempre no se olvide dejarnos un hay un comentario vamos a pasar por acá entrada seguimos acá con nuestro vídeo mira aquí nada más entrando ya podemos ver los pavos reales vean por allá hay otros muy bonitos pavos reales allá a lo lejos podemos ver las las jirafas las cabritas borrego de barbería ese y bueno así los estaremos llevando por un maravilloso viaje a través de la selva por decirlo así verdad porque aquí hay muchos animalitos poco a poco iremos descubriendo qué tipo de animales qué tipo de aves hay acá todos tomando sus fotos acá miren aquí hay jirafas cebras y aquel que vemos a la par de las cebras es un oryx acá lo dice un oryx y bueno hoy los vamos a llevar a que conozcan los hipopótamos por ahí ustedes ven que se mueven las aguas es porque anda un hipopótamo hoy les ha hoy no quieren estar fuera aquí salió aquí salió aquí salió aquí salió la caritilla ah pero es un chiquitillo aquí salió la caritilla aquí salió la caritilla pero no es suficiente para ellos, son animales extremadamente grandes, gigantes. Miren, allá salió uno, ¿eh? Ahí salió el otro, hasta allá salió, tan gigante, tres grandototes pudimos observar. Mira, hay una rampa, mira. Tienes sueño. Pero esas chiquitillas son una especie de... ¿Solo eso salió a bostezar? Mira, mira, es que malo. Solo el cuerpo del otro, la espalda, ¿qué? Es que mamá, papá y otra... Así está. Aquí está, mira, mira. Aquí ya los tenemos en exclusiva, vean. Vean, amigos, los pudimos agarrar más de cerca. Son cuatro. Pero... Solo que el otro está debajo, lo pueden ver comiendo debajo del este grande. Sí. 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 Aquí está la llama y también unos burritos. Hay un pony también allá, que vean, pueden ver de color ladrillo y blanco. Y las llamas, famosas de Sudamérica. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos en nuestro recorrido. ¿Qué podemos observar al oso? Aquí llegamos al área del macaco. Resus. Tienen mucho sueño. Tienen mucho sueño. Tienen mucho sueño. Tienen mucho sueño. Tienen un aseo chiquito. Mira la mamá y el papá. Tienen mucho sueño. Buscando la tienda. Quizá lo son. Es un aseo chiquito. Aquí podemos observar como la gente viene, se relaja, acá se pueden tomar una foto en el caballito, un recuerdo que no puede dejar uno pasar, vean los niños tomándose su foto, en los caballitos hay sombreros, aquí pueden tomarse los niños, su foto, aquí en su caballito preferido, hay un grande y hay un pequeño, qué bonito verdad, hay muchas familias, muchos niños, muchas niñas, acá, zoológico la aurora. ¿Saben lo que nos encontramos acá? Está suelta, vean lo largo que es. Esto es lo que hay que tener cuidado, que ellas chicotean. Y llegamos acá donde está el varano de Egipto, vean qué reptil es grande, grande este reptil. Vean, ahora llegamos aquí donde está el tatí emperador, vean. El que vimos anteriormente era un tatí cabeza de algodón, pero este es emperador, así tiene que ser picante, vean. Ahí está, mira. Mira, qué lindo. Vean, en nuestro recorrido, aquí llegamos. Aquí están los murciélagos, vean. Ahí están colgados, vean. Ahí están colgados, vean. No, no son. Los mayores peces están muertos. Estos son animales peligrosos. Vean, vean. Vean, es el perro salvaje africano, es peligrosísimo. Si ustedes en los documentales pueden ver como cazan ellos. Estos cazan en... ...en montón. Por decirle, se me fue la palabra. Estos animales son peligrosos. Y después de ver tanto animal, venimos aquí a... ...donde se puede refrescar o no hay un girasol que tira agua, ven. Ahí se refrescan los niños. ¿Ven lo que viene aquí caminando? ¿Ven lo que viene aquí? ¿Ven lo que viene aquí? ¡Ven lo que viene aquí! Se va a pasar. ¡Ven lo que viene aquí! ¡Ven lo que viene aquí! ¡Ven! ¿Ven lo que viene aquí caminando en el histón? ¡Ven lo que viene aquí caminando! Ahí está caminando. ¿O no están nadando a nadie? ¡No! Están nadando a su bodice. Claro que se tiran a nadar. Es que hay frío pero no se tiran a nadar. huele a pescado huele a pescado porque eso es lo que les van a comer a ellos ahí están los pingüinos que bonitos, que curiosos es uno de los animales de mi preferencia están a la expectativa, vean que bonito sabio ¿qué pasa? ¿qué pasa? Para venir a pescar y hacer una buena parrilla de pescados. Vean. Está lleno de pescados. Vean qué inmenza ceiba. Como que estuviéramos en otro país, ¿verdad? Pero no. Es el zoológico La Aurora en zona 13, Guatemala. Vean qué bonito está aquí el zoológico. Mucha gente, muchas familias, muchos niños, muchas niñas. Bueno, mis amigos, espero que estén disfrutando de nuestros videos. No dejen de suscribirse. Darnos un me gusta. Compartir nuestros videos. Tocar la campanita para que así cada vez que yo subo un video, le llegue la notificación. Y también no dejen de comentarnos ahí qué tal les parecen nuestros videos. Si les gustan, apóyennos. Ya pasamos los 300 suscriptores. Vamos de camino a mil. Y gracias por suscribirse siempre. Y pues no dejen de compartirlos para que otros también conozcan de nuestro canal Hugo Rivera 71. Y pues seguir compartiendo videos para todos ustedes.